¡Hola! ¡Ale, ale! ¿Qué tal, cremosa? Aquí estamos de nuevo, ¿no? ¡Qué suerte, qué suerte! Esta fría mañana de invierno. ¿Qué va a hacerle? ¿Qué va a hacerle? Es así. No nos vamos a pelear con las estaciones, ¿no? No. Bueno, el cuento, ¿vamos al cuento? Vamos al cuento, ¿cómo se titula? El cuento que escribió hoy se llama El Campanero. El Campanero. El Campanero. O que es el señor que tañe las campanas. Ok. El Campanero. Entonces pongo. Pueblos castellanos, picos de iglesias que se alzan en el cielo, nidos de cigüeñas que insisten en volver al mismo sitio cada temporada, inequívoca fecha que les toca. Piedras grises y alguna brillantez de la plaza central y veredas encerradas en viejas recobas como testigos de otros siglos ya pasados que se fueron dejando sus huellas. Murales de defensa de la ciudad, murallas de defensa de la ciudad, invasiones derrotadas en pequeña escala por pequeño y tenaces ejércitos buscando alguna gloria. Dentro del campanario, un campanero que es el que enciende todas las mañanas con voz clara y despierta el aire puro con el tañido acostumbrado que marca como un latido que todo ha pasado ya. La intensa noche con sus fríos, pecados y sus sueños. Voces de bronce lanzadas al viento por un hombre que tira de la cuerda centenaria por la que renunció más de una vez a ahorcarse. Voces que no alcanzan al hombre sino huecas y solo al que quiere oírlas para inventar una historia más, la del campanero subiendo hasta la torre cada mañana para lanzar algún ángelus o ángeles en medio de lavandas y tomillos sobre la cabeza de los recién despertados, agotados de tirar del carro de la vida, de esa vida herida por la insensibilidad del cielo y de las piedras. Con la indolencia bella como la que tiene en las flores, pasa cruzando la plaza el poeta que no alcanzó la fama, que maldice su genio que se arrastra a través de un desierto doloroso, aunque no haya a la vista ningún dolor que lo someta. Pero viene de huir con los ojos cerrados, mirando solo su espíritu vacío, lleno de remordimientos, que le piden una canción más, alguna copla más, un soneto tardío, una novela. Oscar pasó la noche lanzando harapos sobre sus dolientes pensamientos y ahora saluda a la niebla de la mañana, a esas monótonas cenizas que inundarán la plaza del pueblo y dejarán en libertad las torres de las iglesias colmadas de silencios. El cielo parece muerto. Pronto se incendiarán cuando suba la niebla y un sol amarillento naciendo en los confines corra entre jirones para cubrir los huecos que abrieron en el cielo las aves migratorias y vuelva el cielo despejado, tenido de azul de metileno. Pero el día anuncia que venció cantando en las campanas, convertido en voz saliendo de ese metal vivo y rueda por las calles del pueblo hasta alcanzar a los que están despiertos y proponerle la cotidiana monotonía ahora atravesada desde tan temprana hora por el hueco del bronce golpeado por el badajo anunciando un triunfo entre las sombras. Pronto se abrirán todas las ventanas y se limpiarán con incienso todas las casas y se beberá un café que huele a principiados y esperar que el tabaco ruede en volutas por el cerrado cielo de alguna cocina amurallada y el santo colgado en la pared recibirá la súplica del pan y del dinero y saldrán presurosos a comprar el pan para que el hambre no agriete el suelo de la casa que las paredes sigan conteniendo los aromas y las ventanas dejen de estar tristes y heladas y todo el pueblo volverá a tomar el color de los siglos pasados y los blasones se teñirán de rojo carmesí y la torre de la iglesia será la primera que sostendrá el capricho del sol entre los vitrales congelados y subirá a la torre el campanero luciendo un tinte antiguo y sacudiendo de sus hombros esa nieve de antaño y ese perfume de sirio apagado que impregnó su ropa y que arrojará junto a los sonidos del cobre su voz plagada de pasado en un tanido de larga evocación que hiere las horas venideras la fuente de la plaza aún aterida hará brotar el agua y traerá de la mano al pastor para llenar su botija apoyándose sobre el palo que ayudarán sus pasos en el largo camino entre los montes siempre solitario pero nunca solo llevando a beber y a comer a sus ovejas con esta sola inquietud saludándole al tiempo y atrapándolo como con garras como si fuese un guijarro más entre la pequeña vegetación que hiciste sobrepasando todos los obstáculos el campanero estará allí en todas las mañanas de todos los días tratando de introducirse en la vida de todos como si fuese un héroe desconocido apartado y despreciado tratando de aislar los dolores de los sueños el espanto secreto que brota de la carne cuando la carne duerme y él se siente el dueño de un bronce forjado sin martillazos sino con la fragilidad de las vibraciones como la de los cuerpos desnudos resbalando por los intrincados abrazos como separando cabellos dorados ardientes de risas y placeres y el campanero se erige como el forjador de un evanescente clarinete que apunta hacia el cielo haciendo sonidos de bronce sin soplar tirando solo de la cuerda viendo en el aire como se funden las nieblas de un carro de fuego que avanza hacia el combate cotidiano riendo entre los ejes de su inexistente relojería montado en los rubíes del sol de la mañana dispersando los reinos de la noche ese otro país mirado por Venus y que arde entre las sombras cantando un requiem sepulcral entre los despojos del oscuro bravo, buenísimo el campanero el campanero buenísimo Norma ¿lo viste al pueblo? sí, sí, claro que lo vi muy bueno, ¿eh? y al campanero también bueno, eso fue eso fue hoy qué interesante España mía los pueblos de España y ahí estamos en España sí, ya, pero el campo está lejos ¿no? lo vivimos en España ¿no? ya, pero son siglos y siglos y siglos y siglos piedra sobre piedra ajá fundando una nueva nación un nuevo país un nuevo pueblo un nuevo barrio ¿no? excavaciones que encuentran ruinas todo sepultado el sepultamiento de una civilización y otra civilización de una época sobre otra época también, ¿no? toda una cosa encima de la otra parece bueno, da lugar a las excavaciones ¿no? y dio lugar también a la disciplina científica que es la de que la que descubre los restos de épocas pasadas ¿no? es una disciplina muy bien bueno, si queréis disfrutar de más cuentos que los cuentos de Norma son fantásticos como este que hemos podido escuchar es que a veces se escucha más impactante y otras veces no pero ahí se puede volver a leer los cuentos ya escuchados y son buenísimos pero ¿qué construcción? ¿qué construcción? como el de hoy que lo es impactante bueno vamos a seguir con la poesía de Norma vivir en Madrid habíamos llegado a el sexo mi mujer mi sexo mi mujer huellas huellas de besos de huidas de palabras muertas de palabras desechas diluidas como la luz muriendo en el ocaso no te conozco del todo pero supe que el cielo está cuajado de silenciosos huecos y brisas invisibles como viento de hojas rondan el mundo sin memoria y siempre hay un ardor dormido frente a una juventud inacabada descansan tibios rescoldos de fuegos intactos que no olvidan mientras la mano deja de buscar para atenerse a un orden porque no encuentra objeto más que un centro viviente un nombre suspendido sobre un labio un latir de estrellas y un susurro bordes que son encuentros mirando una señal equivocada te comprendí y no he muerto en el silencio junto justo de un orgasmo en la lenta cera que se derrama en diminuto lavaba mis pies en la fuente de sirenas porque no tenía intención de definirme centellando en un destierro enrojecido por momentos de pasión donde gestos antiguos y soñados se desataban a falta de una historia en ese paraíso de inconsciencia absolvía mi amor y a mi inconstancia de toda la avidez por ser de otra manera y huía frente a la implacable luz de los descubrimientos de ser un cuerpo inalcanzable insensible a la aprobación de alguna caridad que lo trastorne y así imantada de luz fosforescente golpeaba la roca solo por un instante y luego sucumbía en la extraña ceremonia donde dos nomades pasajeros habitaban la deriva de los sexos en costas que se transformaban mientras mi cabellera se desplegaba para el lujo de un desconocido paroxismo y todo olía a sal flotando en la blancura de un relámpago mi sexo mi mujer todos los lazos tenían la tibieza del flagelo donde una cosa no era igual a cosa alguna y cualquier acto se abría en una lengua de presagios mientras un nuevo astro vacío de futuro pería extinguirse en una jaula de demencia sin poder instalarse en ningún lado ni siquiera en mi lecho donde un juego nupcial decepcionado se puso al lado de la muerte solo un poco en un desvanecimiento atemporario que despertó ante el fracaso de un encuentro y la boca pidió un lugar extravagante donde aferrarse el alma como una mujer desnuda a la humedad del sexo que no dejó de trotar al lado mío sin alcanzar jamás el corazón del sol ametrallado de espejismos muy bien muy bien muy bien la descripción de la sexualidad femenina es la sexualidad de una mujer ¿no? muy bien buenísimo mi imperfección aunque me pique la nariz mi imperfección para calmar mis lamentos busqué en páginas olvidadas aquel grito de miedo y el cuerpo de aquella juventud sosteniendo las tormentas en el silencio de la noche la voracidad de quererlo todo al mismo tiempo se encontró con las imperfecciones de mis curvas y un cúmulo de errores tan graves que a veces se pagan con la vida la rapiña de una madre y de una amante se instalaron una vez en mí vagabudeando por palabras sueces y persecutorias llamando al entredicho dos mujeres buscando en ellas mismas una perfección y que sólo encontrarían un ruinoso modo de vivir un lugar desbocado indeciso mientras sus venas se colmaban de un flujo venenoso frente a la rotación de los seres tan inalcanzables como astros tal vez fuera yo la apasionadamente contrahecha con un ligero temblor y una respiración agitada dirigiendo el viaje a lo profundo de los ojos del mierlo que merodeaba en mis ventanas espiando al despojo que sería su presa tantas mutaciones propicié defendiéndome de las ardientes desapariciones de cada cuerpo y cada caricia en un espacio cuyo clima es el vértigo que arrastra y desparramba los remordimientos de almohada las cartas vacías los personajes estériles y resplandecientes a la vez los sentimientos confusos sin saber del todo junto a quién he vivido una belleza que se esfuma y fugitiva prepara en la sombra su veneno llenando las venas de fantasmas gentes de rostros que flotan en la niebla humeando el fuego de los desenfrenos tiempo y perduración reventando la piedra en el vaivén de la vida amigos que partían en un deambular perdiéndose entre el bien y el mal cercanos a la sabiduría que encendieron antorchas donde quedó la luz y el aliento visionario y la noche fue la celebración de lo perdido después el tren partió y alguien gritó en la vía perversa que no sabía y que a la vez sabía del corazón ultrajado y de la muerte salpicando con espuma de mar mis ojos que eran mis propios ojos ciegos caminando entre las imposturas cantando con las voces de los que amé plegarias de ayer que encierran en una frase imperfecta un sueño de silencios nacido de la tierra que recorrido no que viaje muy bien como se llama ese poema mi imperfección mi imperfección muy bien muy bien muy bien leemos otro más o no o cerramos si lo cerramos Norma cerramos pero bueno seguimos la semana que viene volvemos con un nuevo cuento y nuevas cosas para la semana que viene que todavía no tocan vacaciones así que a escribir bueno muy bien a ti un abrazo a todos adiós adiós chao 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 chao